Desde que escuché la frase En el prólogo del álbum de Cansalbero titulado Vida, me llevé una idea de la temática de la canción. El Cannes tenía bien claro que Estados Unidos de América no debía colonizar en nuestras mentes hispanas el concepto de americanos. Debíamos como hermanos echar para adelante todos juntos. ¿De dónde sale esta necesidad del Cannes de recordarnos que americanos somos todos? ¿Tiene algo que ver con el odio a Estados Unidos que tanto alimenta a la izquierda política o se trata de algo más? Te invito a que me acompañes en este video para que lo descubramos juntos. Para que analicemos barra a barra, verso a verso, esta canción de Cansalbero. ¿Tú quieres saber dónde vivo yo? El linda América. Es importante para Cansalbero la identidad de ser americano. Dentro de su música y su filosofía impregna su identidad, el lugar donde nació, la cultura que lo acogió desde pequeño. Entonces, es muy importante para él y por tanto de ahí parte una gran porción del contenido de su obra. Date cuenta cómo Cansalbero comienza entonces su discurso en esta canción, porque va a ser un discurso. Apuntando a la idea de que el término americano son una serie de países. Aunque Cansalbero todavía no ha nombrado a Estados Unidos de América, ya está implícitamente en la canción. Porque Estados Unidos de América utiliza ese gentilicio, esa palabra, americanos, para describirse a sí mismo. Son los chilenos, los haitianos, los brasileños, los argentinos, los mexicanos, los americanos son todos los que en esta tierra luchamos. Y Cansalbero entonces siempre permite que el esfuerzo personal sea la razón de la dignidad del ser humano. Lástima que haya pueblos hermanos que actúan como si hubiesen olvidado que americanos son todos los que en América estamos. Entonces ahí te das cuenta que Cansalbero ya indirectamente está hablando de Estados Unidos. Lo interesante es que lo nombra como pueblos hermanos. Es decir, en vez de actuar como si fuera necesario combatir toda Latinoamérica unida contra toda esa América que injustamente está monopolizando el término de americano. En vez de hacer eso, que es prácticamente lo que propone un gran grupo ideológico y político desde hace cientos de años, que ese sea el enemigo. Él le llama pueblos hermanos. Y como pueblos hermanos, entonces qué podemos hacer? Echar pa'lante. Los tantos indígenas muertos aquí, por las riquezas robadas de potos y sí, por el honor de mis ancestros oprimidos, debemos seguir la evolución que en la inversión perdimos. Entonces fíjate cómo Cansalbero coloca en medio de la canción un enemigo natural. El que nos invadió, el que nos colonizó y por tanto nosotros tenemos que superar eso y salir adelante. Cansalbero está hablando de la época colonial de España, está hablando de aquellas potencias imperialistas del continente europeo. Que vienen a América y empiezan a explotar. En este caso, Potosí, que es ese lugar en Bolivia creo que es, donde se empieza a cazar indígenas para que trabajaran de manera forzada en minas de plata y minas de oro. Va por ahí la cosa. Entonces, Cansalbero aquí se está refiriendo a América como un todo que de alguna forma en algún punto de su historia fue colonia. Ahora, hay que tratar de poner matices acá. Bastantes matices. América fue colonia porque en el mundo antiguo todo lo que podía ser colonia y todo lo que podía ser colonizado y conquistado lo era. Estamos hablando desde Roma. O sea, si de alguna forma te quieres encolarizar porque grandes potencias europeas colonizaron América, tienes que también encolarizarte, por ejemplo, porque el imperio Inca sometió a los otros pueblos que estaban alrededor de ellos. Tanto así que cuando llegan los españoles, los españoles y esos otros pueblos combaten juntos a los incas. Si te das cuenta, el ser humano tiene una naturaleza de conquista y de, por desgracia, de opresión que es intrínseca a nosotros. Entonces, no podemos de alguna manera juzgar esas grandes potencias imperialistas de Europa con una visión diferente a la que juzgaríamos esos grandes imperios Inca, Maya o esos pueblos que constantemente estaban en peleas los unos con los otros y en conquistas sangrientas también los unos con los otros en América del Norte. Es decir, el ser humano es el ser humano, no importa el color de la piel. Y con orgullo que somos americanos, crezcamos y hagamos de nuestra tierra un pueblo envidiado por el honor de tus ancestros oprimidos. Eso decía Cansepero constantemente en todas sus canciones, que nosotros debíamos utilizar incluso aquellas ideas que fueron de ventaja para otros pueblos e implantarlos en las de nosotros y tratar de prosperar, tratar de echar para adelante todos juntos. ¿Qué sucede? Que también nosotros los pueblos latinos, los pueblos hispanos, con el tiempo, hemos tenido cierta reminiscencia a asociarnos con Estados Unidos de América, con justicia, porque han sucedido muchas cosas tristes entre nosotros como pueblo. Han sucedido cosas tan terribles como, por ejemplo, operaciones donde colocaban dictadores o cosas como el destino manifiesto, la doctrina Monroe. Estas son las bases de por qué Cansevero está teniendo que decir que americanos somos todos. Él tiene que decir que americanos somos todos porque existió, por desgracia, un destino manifiesto. Ese destino manifiesto no es más nada que una idea que Estados Unidos empezó a manejar, a acumular en la mente de la sociedad norteamericana, de que ellos estaban destinados por Dios para ser la gran potencia y para comerse prácticamente todo el continente a lo ancho. También después la doctrina Monroe es mucho más fuerte en ese sentido. Dice que los americanos, los estadounidenses, tenían que velar por los intereses de toda la región y que Europa no podía poner un solo dedo más en Hispanoamérica. Porque América era para los americanos. ¿Cuál es el problema? Que cuando la doctrina Monroe decía que América era para los americanos, América éramos todos, pero los americanos solamente eran ellos. ¿Qué pasa? Que estas políticas, incluso hasta a veces racistas, por parte de los que en el siglo XIX eran políticos que gobernaban Estados Unidos, hicieron una separación entre los pueblos de América. Hicieron una separación muy grande que, podríamos decir que, por ejemplo, Europa no tiene. Europa trató de unirse bastante y lo lograron en una identidad cultural. A pesar de que los europeos tenían diferentes idiomas, ellos lograron una identidad cultural bastante sólida, no vamos a decir perfecta. Pero nosotros en América no lo hicimos. Y en gran medida esas ansias expansionistas, esas ansias imperialistas de Estados Unidos, nos jugaron en contra. Hasta que las ganas de tener poder, sean más pequeñas que las ganas de ser feliz. Lo mismo que estábamos conversando. Las ganas de tener poder, propias del ser humano, de aplastar al otro para poder tener un poquitico más. Eso nos ha impedido, como núcleo americano, llegar a una altura económica, a una prosperidad social, a una prosperidad de todo tipo, incluso espiritual. Porque no hemos sabido hacer que las ganas de tener poder, sean más pequeñas que las ganas de ser feliz. Hasta que universidades lleguen a los barrios bajos, y a las cárceles estuparías. Hasta que las armas de esta población sean la preparación. Sí, Cáncerbero está entonces planteándonos un mejor futuro. Yo creo que es importante notar que el futuro que Cáncerbero plantea en este caso no es uno donde toda América se vuelve a unir contra aquellos que se están arrogando el título de americano. Cáncerbero te plantea un futuro donde todos juntos y unidos luchemos por América como un conjunto. Cáncerbero llama a la unión de todos los pueblos que en este continente somos americanos. ¿Es un deseo soñador? Puede ser. ¿Es un deseo de un soñador empedernido? Puede ser. Pero bueno, antes de responder a esa pregunta, te invito a que escuchemos el mensaje del sponsor de este video. ¡Tarán! Yo soy el sponsor de este video. A ver, escúchame en serio. Es que este 13 de octubre del 2024 se lanza muy civilizado. Mi nueva canción. Le grabamos y editamos un videoclip entre mi esposo y yo y creemos que ilustra bastante bien el mensaje de la canción. Amaríamos que le dieran un vistazo. El enlace lo voy a dejar debajo aquí en un comentario fijado en la descripción para que la escuchen en su plataforma favorita y para que puedan estar al tanto de las próximas canciones que vamos a lanzar. Lo que más espero es su feedback sincero. De amigo, para cada vez más hacer un mejor arte, que es lo que a mí me gusta, un arte más profundo. Es lo que incluso vamos a hacer en las reacciones en general y todos los videos que hago en YouTube. También me gusta hacerlo en las canciones. Cancerbero entonces, si coloca esta idea en América Latina y coloca esta idea en Hispanoamérica. Estados Unidos, si este imperio sigue con la idea esta de América para los americanos, donde América somos nosotros y americanos son ellos. Si siguen esta idea del destino manifiesto, entonces de alguna manera no vamos a poder llegar a esa unión, no vamos a poder llegar a esa forma en que avanzamos todos juntos. Entonces para Cancerbero, nosotros como americanos también tenemos que amar nuestras raíces, amar nuestra historia y seguir adelante luchando con la identidad de nuestros pueblos sin ser completamente dependientes de una potencia que no nos considera en términos iguales. Que suene de la Patagonia hasta Tijuana. Que lo escuchen de Panamá hasta Guatemala. En esos gran volumen los latinos en la Gran Manzana. Es New York. La Gran Manzana es New York. Que se traduzca en el Caribe y en Brasil. Que se oiga de Montevideo hasta... Sí, hasta ahora he hablado de Hispanoamérica, pero nuestros hermanos en Brasil que hablan portugués, no hablan castellano, ellos también debieran ser parte de esta América unida. En mi idea y en la de Cancerbero también. A Santiago y Guayaquil. Que suene de Santo Domingo a Bogotá. De Puerto Rico a Caracas. De la Asunción hasta la Paz y Esquerra. Es importante. Es realmente importante. Esa unión. El problema es que es muy difícil porque gran parte de América quiere tener una unión en ideas de izquierda y otra parte de América quiere tener una unión en ideas de derecha. Mientras que el inglés no se ha estudiado por superación, sino para olvidar el español. Entonces ahí es donde Cancerbero cada vez más, al principio como llama a Estados Unidos Pueblos Hermanos y lo coloca dentro del mismo marco, ahora sí lo distancia. Y dice, no te olvides de tus raíces. Le dice al hispano, no te olvides para nada de tus raíces. Porque el inglés debe ser aprendido por superación. No para olvidar esas raíces de donde tú eres. Mientras que McDonald's y Coca-Cola sean más consumidos que una propia arepa con jugo y melón. Mientras que los chamos sepan más de Michael Jackson que del héroe que es para su trono sin depósito. Entonces ahí es donde Cancerbero te vuelve a colocar esa idea del orgullo nacional, del orgullo regional. Yo siempre le he dicho a ustedes que eso es algo en lo que yo difiero con Cancerbero. O sea, yo no siento ningún tipo de orgullo por la cultura donde me tocó por suerte nacer. Porque es por suerte. O sea, no hay más nada que la suerte en que yo haya nacido aquí en Cuba y no haya nacido, por ejemplo, en África del Norte. Entonces para mí, la humanidad es mi patria. En ese sentido. De alguna forma también, por desgracia, no he podido involucrarme tanto en cómo se gobierna mi país, en la forma en que mi país actúa, porque mi país es una dictadura. Entonces, por desgracia, no he podido involucrarme. No se puede involucrar nadie que no tenga las ideas que ellos estipulen que son las correctas. Cancerbero sí tenía esa identidad como muy importante, esa cultura como muy importante, ese amor a lo que le enseñaron desde pequeño, ese amor a su historia que él asume como suya. Y ahí, él lo que está diciendo, ahí tiene mucha razón. O sea, si Latinoamérica, si nosotros como hispanos no desarrollamos nuestra propia cultura y nuestra propia identidad, otros la van a desarrollar por nosotros. Los puertorriqueños, los paraguayos, uruguayos, panameños. Americanos, son los nicaragüenses, hondureños, los costarricenses y dominicanos. Me encanta, me encanta cómo Cancerbero nos pone a pensar acerca de estas temáticas. Es interesante incluso diferir con Cancerbero por diversos temas, porque es uno de esos cantantes que no le importa que tú difieras con él, le gustaría incluso que difieras. Yo vi una entrevista donde Cancerbero decía, tú no tienes que hacerle caso a todo lo que di al Khan. Cancerbero hoy puede decir gracias a la vida y mañana puede decir odio a la vida. Pero Cancerbero te presenta un debate, te presenta una discusión y ahí tú puedes pensar y llegar a tu propio criterio que es aún mejor. Eso es lo que me encanta. Me encanta esa idea. Americanos son todos los que esta tierra la luchamos. Lástima que hayan pueblos hermanos que actúan como si hubiesen olvidado que americanos son todos los que... Ahí yo creo que pusieron a Trump. Me da la impresión. Me da la ligera impresión. Yo quiero decirte, Trump, hasta donde tengo entendido, es uno de los pocos presidentes en la historia de Estados Unidos que no ha hecho guerra. Americanos son los salvadoreños. Pues ya lo dijo, viste como implícitamente estaba desde el principio de la canción y ahora entonces sacó el tema. A mí lo que me gusta es como él nos hace conversar de temas importantes. Hay muchas razones por las que Estados Unidos de América se denomina a sí mismo americano. Desde razones de índole racista, desde el destino manifiesto, desde la doctrina Monroe y deseos imperialistas, hasta razones más normales como que está en su nombre y por tanto es lógico que se denominen a sí mismo de esa manera. Hay muchas razones. Lo cierto es que, por desgracia, ha existido una dependencia de nuestros pueblos hacia Estados Unidos, que es la potencia, y esa dependencia no siempre ha sido bien recibida, sino que muchas veces ha sido la oportunidad que ha tomado Estados Unidos de aprovecharse de nuestros pueblos. Eso es una historia real. Eso es innegable. Pero la solución en estos momentos tampoco es colocar a Estados Unidos de América como el mayor demonio que debemos todos combatir. Y por más que los políticos de izquierda hoy en día quieran establecer que nosotros somos los enemigos naturales de Estados Unidos, no es así. Todos somos americanos. Nosotros debiéramos tener una unión desde Canadá hasta Chile. Siendo todos americanos, y si es posible, aún más allá, superar el continente y tener una unión, todos juntos, como hermanos, como humanos. Si te ha gustado esta reacción, este análisis, entonces te invito a que veas otra que va a aparecer por acá. Después de agradecer a nuestros Patreons y a todos los que nos apoyan económicamente con el canal. Así que recuerda, siente bien, piensa bien, vive bien. Tenden excusas, compras una y llevas diez. Y lloro como un gato en el tejado cuando el planeta me quiere atrapar. La lluvia está aplastando mi pasado.